Pajaritos El irineo también No les juro que no se na Pajaritos dentro de mí Loco, loco Me deja la gente Y me trastorno más Y hasta yo lo quiero creer Pajaritos dentro de mí En la calle el otro día Yo a una chica me conté Me vio, sonrió Y qué sé yo Y para dónde me quedé Poco, poco Ya me estás fallando Ya no eres normal Por culpa Ella se fue Pajaritos dentro de mí Poco, poco Ya me estás fallando Ya no eres normal Tú la riegas Aquí y allá Pajaritos dentro de mí Estando acostado anoche yo Y las cosas de terror Eran monstruos horrorosos Hoy me querían Despedazar De un feliz año Desperté Todo aquello Se estuvo Era un sueño O un mal dormir Pero yo me sentí Morir Poco, poco Ya me estás fallando Ya no eres normal Por culpa Ella se fue Pajaritos dentro de mí Poco, poco Ya me estás fallando Ya no eres normal Tú la riegas aquí y allá Pajaritos dentro de mí Pajaritos dentro de mí De mi cabeza De mi cabeza De mi cabeza Pajaritos dentro de mí Pajaritos dentro de mí Pajaritos Gracias.